vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Quedo saludarles. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautizadores de México de FM. Me da mucho gusto estar con ustedes este lunes 9 de mayo de 2016. La salud de la influencia para la familia es el tema de hoy. Seguimos adelante con los versículos del sermón de la montaña. Estamos a punto de terminar. Dice así la palabra del Señor ahora en Mateo 7, 15 al 23. Se lo leo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 15 al 23. La influencia que recibimos hace a la diferencia en la vida si le permitimos esa influencia, transformarnos y hacer algo en nosotros. Pluralidad y globalización son temas importantes de hoy en día y uno de los peligros que enfrenta la fe cristiana justamente. Hay tanta confusión de ideas, ofertas, medias verdades y verdades a medias, tantos conceptos con apariencia de piedad, que muchos incluso cristianos están sucumbiendo ante la influencia de doctrinas falsas y de falsos maestros. El Señor nos advierte con claridad. Pablo también lo hizo. Déjeme leer un pasaje que dice así, porque yo sé, dice Pablo, que después de mí, de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Pablo lo veía venir, Hechos 20, 29. Y Jeremías lo había enseñado en el Antiguo Testamento incluso. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Eran los falsos profetas que predicaban lo que la gente quería escuchar, pero no la verdad. El asunto es claro. No todo lo que oímos o leemos es de Dios. ¿Alguna vez hemos analizado el mensaje o la influencia que tiene sobre nuestra familia en la clase de música que escuchamos? ¿Alguna vez hemos reparado en el beneficio o perjuicio que trae sobre nuestra familia en la clase de películas que solemos ver? ¿Nos hemos puesto a pensar seriamente en el efecto que tiene sobre la conducta de nuestros hijos las caricaturas que más les gustan? ¿Tomamos tiempo para analizar a la luz de la Biblia una idea, concepto, filosófico o religioso que nos impacta en un libro, en la televisión o donde sea? Recordemos este proverbio popular. No todo lo que brilla es oro. La advertencia del Señor debe ser tomada en cuenta muy seriamente. La nueva era, esa filosofía antigua resucitada, corregida y aumentada en la actualidad, está infiltrándose aún entre cristianos y predicadores, movimientos de masas y no todos están siendo sabios para distinguirla y desecharla. Cuando el Señor habló de los falsos maestros, los describe como lobos rapaces con piel de ovejas. Es decir, la mentira no se nos presenta con un rótulo en el pecho que dice, mira, soy una mentira, créeme. Los falsos maestros no se nos presentan con cuernos, vestidos de demonios o diciendo groserías, no. Se nos presentan como cosas buenas y apetecibles. La razón es muy sencilla. Aunque es un hecho que muchos son engañadores deliberados, en muchas ocasiones ellos creen las mentiras que enseñan y no se saben herejes porque también están confundidos, también están poseídos por esas mentiras. Creen que son verdad, aunque no lo sean. Son ignorantes entonces. Pero es igual de peligroso ser influenciados por esas cosas, por esas personas. Por todo esto es que debemos procurar la sabiduría necesaria para no caer en la trampa. Podemos hablar de dos fuentes de esta influencia. La primera tiene que ver con el mundo, el arte, la filosofía, la cultura en general, que representa una tremenda influencia sobre nosotros. En relación a esto reflexionemos en la palabra del Señor que dijo, por sus frutos se conoce el árbol o por los frutos los conoceréis. Así dijo el Señor. En aquella región hay algunos espinos que dan un fruto negro muy parecido a las uvas, los abrojos. También de esa región son frutos no comestibles que podrían confundirse con los higos. A eso se refería el Señor al hablar así. De la misma manera que se tiene cuidado de no alimentar el cuerpo de frutas venenosas, se debe tener cuidado de no alimentar el alma de falsas enseñanzas. ¿Qué clase de vida llevan aquellos que permitimos que nos enseñen o influyan? ¿Cómo son? ¿Cómo se llevan con su esposa, con sus hijos? ¿Qué resulta de la aplicación de sus ideas? ¿Cuál es el resultado, el fruto de sus ideas aplicadas? Tenemos que reconocer que hay muchas cosas, ideas, manifestaciones artísticas y personas que no merecen nuestra atención. Permítanme un ejemplo. Usted va a un restaurante, pide un platillo, el que usted quiera, yo que sé, una tan pequeña o un huachinango a la cacerola o a la, quién sé yo, alguna cosa pide. Y le traen un platillo que usted no sabe si tomarse fotos con él o comérselo porque está precioso, adornado de una forma extraordinaria. Y usted dice, quiero conocer al chef, ¿me lo traen por favor? Y le dicen, oiga, no, no le podemos traer al chef porque está ocupado. No, si no me traen al chef, no como. Quiero felicitarlo por este platillo. Y finalmente, de mucho gusto rogar y pelear, finalmente viene el chef. Y el chef trae rastas. El pelo está largo y rastas que se le hicieron, no se las mandó a hacer, se le hicieron de la mugre, no se ha cortado el pelo hace 20 años. Las uñas negras, sucia, las manos negras. Su ropa parece estopa de mecánico. Tiene catarro y se le nota porque tornuda y salpica. Trae una nube de moscas alrededor de él. Huele, los dientes verdes, huele. Perdón, el olor que sale de él se ve. Y esa, esa es la persona que le preparó a usted ese platillo delicioso. La pregunta es, ¿se lo comería? Creo que la mayoría no lo haría. No, porque esa persona está sucia y lo preparó esto. Aunque se vea muy bonito, no me lo voy a comer. ¿Por qué si nos comemos música, obras de teatro, filosofías, libros, declaraciones de personas, artistas, cine? No lo comemos, se entero. Y no nos hemos puesto a pensar de dónde viene esa influencia, cómo son esas personas que nos están influyendo. Tengamos cuidado. No todo lo que brilla es oro. No porque mi maestro es de un doctorado, estudió no sé qué a universidades. Necesariamente está diciendo la verdad. No porque tenga mucho dinero esa persona, mi compañero, mi jefe en el trabajo. No necesariamente por eso lo que dice es verdad. En este mundo hay personas muy poderosas económicamente que son deliberadamente de ejes opuestos al Señor, que son personas perversas. También hay gente perversa que no tienen un centavo y también hay gente buena que tiene mucho dinero y gente buena que no tiene ahí de todo. Pero tengamos cuidado. No valoremos la verdad por el brillo. Recuerde que algunos metales corrientes también brillan. Entonces, esta es la primera enseñanza de hoy para nosotros. El día de mañana seguiré adelante con este pasaje y con una segunda parte de la enseñanza que tiene que ver con la influencia que recibimos también en el ambiente religioso. Pero por lo pronto, tengamos cuidado. El Señor dijo que tengamos cuidado. Él comenzó diciéndonos, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tengamos cuidado de la influencia que recibe nuestra familia. Algunos dicen que la televisión es como un caballo de Troya. Está dentro de nuestra casa y a través de la televisión se nos mete cada herejía, cada enseñanza perversa. No estoy diciendo que cancelemos nuestra televisión, que las quebremos todas. Lo que estoy diciendo es que debemos cuidarnos. Enseñemos la verdad de Dios. Detectemos la mentira. Declarémosla. Enseñemos a nuestros hijos en nuestra familia la palabra del Señor. Si la palabra del Señor está en nuestra familia, si la palabra del Señor llena nuestra familia, estaremos protegidos. Espero que esto sea saludable para usted y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Dios le bendiga. Mi vida, mi vida, ¿tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos?